la fueron a saludar todos a su living te acordás que estaban hablando que a la nata por ahí iban a la casa a sacarle la foto pero a la nata no va a ir la nata lo invitaron y dijo en la radio me rompe las bolas y los eventos pero la idea era que vayan todos ahí en el momento de la foto Susana la entraron fue sola a las gradas hizo la foto sola se pegó el palo mientras nosotros comíamos hablábamos afuera Susana viva hizo la foto porque le fastidia mucho tenía otro evento el evento era hoy acá me está escribiendo la revista se podría haber quedado media hora después que la ves a Mirta la verdad que Susana acá me está diciendo la revista gente que este año Guillermina Valdés no hizo nada como para estar en la tapa no la invitamos la foto de la nata no la hicimos porque iba a ser muy distinta a la luz pregúntale a la gente o sea la nata no pero digo una idea espera que estoy terminando de hablar y después preguntás tus ideas este y que no hicieron la foto porque era distinta a luz la casa de la nata por más que lleves a todos a mí lo que me dijeron es que querían este año hacer la foto tradicional como siempre salvo mínimas excepciones porque hubo muchas fotos que se hicieron por Photoshop y era todo un pasticheo horrible que me notaba que decías de Steffi vos de la nata no que a ver cuál es el criterio que qué hizo Luciana Salazar o Cande Tinelli ahora no se están mirando Cande Tinelli sí por primera vez fue jurado del cantado el criterio es de la revista gente dice para mí este personaje los dueños de su tapa porque sí no es por trabajo exclusivamente puede ser por algo personal Luciana fue hoy estaban todos con Luciana por qué fue por qué fue Cinte Fernández también qué pesada está obsesionada igual en esa la banco es lo único que se bancan ustedes con Cintia tiene una forma de decir Cintia por ahí que es un poco fuerte pero en sus formas pero tiene razón pero de qué tiene razón bueno esperen que te van a sorprender si necesitas un extra de energía un plus de belleza y salud probá 102 mujer una fórmula exclusiva para potenciar tu mejor versión 102 mujer mira ¿qué le aporta una cápsula de 102 mujer a tu día? un extra de energía un plus de belleza y salud 102 mujer una fórmula exclusiva que brinda un extra de energía y potencia tu mejor versión 102 mujer pensado para vos pensado para la mujer mira Stefi como la encontré en dos minutos la invitación de gente te llegaba por por whatsapp no se le puede haber traspas pelado hay gente que se cuelga con los mensajes y no llega pero no la directora de gente me está diciendo que no la invito pero ella lo que dijo fue no la llegué a ver y bueno porque no se la mandaron claro o sea se dio por invitada no se la llegué a ver dice que se le pasó entre tantas ocupaciones por eso pero no te voy a encontrar Nicole ¿qué diferencia hay entre Nicole y Guillermina Valdés? Nicole que tiene novio que no se que por eso Guillermina que se separó que no a ver para mi para mi Guillermina tendría que haber estado porque se separó fue Pes Globo fue Pes Globo fue Pes Globo este año estuvo en el jurado el año pasado y para todos que lleven a todos los que estaban en la máscara ya con separarse de Tinelli es recontra personaje claro o sea si Guillermina Valdés mañana dice quiero hacer una tapa de gente contando por qué me separé no la van a hacer si es personaje acá me está diciendo la revista Gente está equivocada la revista Gente con Guillermina acá ya me voy a dejar de tener buena onda con la niña es que con Guillermina hay buena onda y hasta le dijimos que podía venir a la fiesta después pero la tapa no eso es feo ay horrible no eso es de cuarta Nicole está en los ocho escalones y laburó todo el año Guillermina fueron dos o tres salidas es diferente ¿como le vas a decir a Guillermina Valdés vení después a la fiesta a tomarte algo pero para pero para pero para no 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 no